¡Froilán! 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 ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Froilán vuelve a arremetir segundo de eso! Tan solo aprueba recreo y tiro al pie. El examen no lo hace, no le da tiempo. Al terminar su nombre ya tiene que recoger. El mes de octubre el profesor citó a su padre. Con la cojera llegó al colegio por Navidad. El director, pa' que se carmaran, le dio un consejo. Déjese ya la droga, déjese los placeres. Y por favor dígale a su madre que no le ayude con los deberes. Todo el día de punquilla. ¡Qué dolor más inhumano! Se me han puesto las pezuñas igual que un chato murciano. ¡Froilán!